Hola que tal mis amigos, que tal mi gente bonita, mi gente aventurera, como están, como se encuentran cada uno de todos ustedes, espero que se encuentren de maravilla, porque el día de hoy quiero que ustedes me acompañen, nos hacen la invitación a venir a un bello pueblo, a una bella comunidad que se llama San Juan y Hualtepec, aquí en Silacayuapan, Oaxaca. Venimos por parte del señor Rafael Sayas, es la persona que nos hace la invitación el día de hoy, así que yo quiero mostrarles cómo se va a llevar a cabo esta pequeña fiesta en honor a un santo, ahorita vamos a preguntar todos los detalles, así que sin más preámbulos mi gente bonita, acompáñenme en este bonito video. Amigos nos encontramos dentro de la capilla de San Juan Bautista, por lo que nos comenta don Rafael Sayas, es la persona que actualmente se está encargando de lo que es ya la mayordomía, viene por tradición del señor Pánfilo Sayas Catarino, fue la persona que por primera vez le hace la mayordomía al santo, actualmente llevan ya 41 años festejando a este santo, y pues vean, esta es la hermosa capilla que el día de hoy, pues vamos a estar recorriendo, vamos a estar disfrutando de su fiesta, esperemos pasarla, por supuesto, muy pero muy increíble. ¡Gracias! Lo que acaban de ver, quería yo comentarles que esa mayordomía es de hermandad, es lo que nos comentan, por ejemplo, hay algunas otras familias, de algunas comunidades más aledañas a San Juan, pues vienen, se acercan y pues vienen como a apoyar, traen un poquito de apoyo o gueza, entonces, por ejemplo, toda la gente que viene a apoyar a esta hermandad, a esta familia, pues se viene hacia esta capilla, y ya por ejemplo, el mayordomo aparte está en su casa atendiendo a otra gente, pues la gente del pueblo, y posteriormente dice que el mayordomo tiene que venir a hacerle la invitación, y ya es cuando se juntan estas mayordomías y se hace algo muy grande. La fiesta es el día 24 de junio, que se festeja a San Juan Bautista, así que pues ahí está, el día de hoy va a ser la quema de los juegos pirotécnicos y todo lo que se va a llevar en la noche, así que esto va a estar súper, súper interesante, y muchísimas gracias a don Rafael Sayas por habernos invitado a esta fiesta tan hermosa. Yo se las voy a estar documentando, espero les esté gustando. Ya nos metimos hasta la cocina, donde pues están friendo la carne del puerco, porque van a hacer un molito verde de puerquito. Vean, ¿cómo se llama usted? Florencia Vera Reyes. ¿Y usted? Lucía Romana Castillo. ¿Lucía? Ah, doña Lucía, ¿y usted? Esperanza Emiliana Guzmán. Ah, doña Esperanza, pues son las cocineras que pues el día de hoy están poniendo parte para que este sazón quede delicioso y pues para que toda la gente se vaya con un excelente sabor de boca. Así que, pues vénganse, vamos a seguir recorriendo. Y aquí están las que están moliendo, vean, ya nos vamos a pasar hasta acá. Buenas tardes a todos, buenas tardes. En algunos lugares a las personas que ayudan a moler les dicen moliendas, otras les dicen las palmeadoras. Aquí, ¿cómo les dicen a las que hacen las tortillas? Molenderas. 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 Bueno, ¿y ustedes son todas las molenderas? ¿Sí? Bueno, pues hay para que las cosas, para que vean que están haciendo las tortillitas de mano. Vean. ¿Aproximadamente qué tanto se va a moler? Quilas. ¿Diez maquilas? Sí. Ah, diez maquilas que en otros lados son como un cajón que aproximadamente son como cinco litros. ¿Una maquila son como cinco litros? Sí, exactamente. Exactamente, bueno. ¿Hay para que vean? Para que vean. Bueno, aquí les dicen maquilas y en otros lados le dicen cajones. Así les dicen para que la gente que nos ve de otros lados, pues sepa, comprender. Pero aproximadamente son cinco litros, ¿eh? Ahí viene el mero mero. Aquí está don Rafael, la persona que nos invitó a disfrutar de esta maravillosa fiesta. A toda nuestra gente bonita que nos está viendo, espero que también lo estén disfrutando bastante, porque de todo corazón lo venimos a documentar para cada uno de todos ustedes. Presentarles, presumirles que también aquí ya están los juegos pirotécnicos, vean cuántos toritos, no sé cómo lo conozcan ustedes. Ahorita nos acaban, bueno, acabamos de escuchar que viene otra hermandad y pues para anunciar que es su llegada van a echar dos cohetes. Entonces dice que echan dos cohetes porque viene otra hermandad, otra familia, no sé cómo se les diga acá, pero es como una familia que viene a dejar un apoyo para lo que son los mayordomos y todos de este lugar. Amigos, estamos iniciando lo que es un pequeño recorrido que le llaman aquí el recorrido de la acera, porque van a adornar unos pequeños sirios con flores. Y aquí es donde inicia este pequeño recorrido, como pueden ver ya llegaron aquí lo que son parte de una hermandad, aquí le llaman la hermandad, es lo que vienen a acompañar en este día y va a iniciar este bonito recorrido. Comúnmente dentro de las comunidades de este maravilloso estado de Oaxaca lo conocen como una calenda, pero aquí por ejemplo este mayordomo también es conocido como una hermandad, ya anteriormente lo habíamos mencionado. Y nos comentan que inicia un pequeño recorrido en el cual se van a encontrar a medio camino con lo que es el mayordomo, ahora sí que el mayordomo más grande. Se juntan y juntos van a dar este recorrido, hagan cuenta que se encuentran como a medio camino, dan este recorrido y posteriormente llegan a la iglesia y de ahí se dividen. Y cada quien pues agarra su rumbo y sigue con su fiesta, así que está muy padre, está muy cool saber de todos estos datos que desafortunadamente yo no conocía. Muchísimas gracias, la verdad estamos documentando todo esto que está tan, pero tan maravilloso de este maravilloso lugar. Así que mi gente bonita, síganme acompañando. Comentarles mi gente bonita que también por ejemplo en esta bonita calenda los acompañan dos bandas, una que viene en la parte de enfrente y otra que viene hasta en la parte de atrás. Vean que bonito se lleva desarrollando y por supuesto adelante viene don Rafael Sayan, la persona que pues nos hace la invitación para venir a disfrutar de esta bonita fiesta. Así que mi gente bonita, para que no se nos haga muy pero muy largo este bonito video, vamos a ver que más se va a llevar a cabo al ratito. Les vamos a presumir los taquitos que por tradición en esta bella comunidad, lo que me comentan, nacen los tacos al pastor. Así que pues vamos a ver, les voy a presumir más al rato y pues ahorita vamos a ver cómo se encuentran, cómo es el encuentro de aquí de los mayordomos, de esta bonita hermandad. Así que pues vámonos. No sé si logren alcanzar a ver. Están saliendo la parte de lo que es la mayordomía, la más grande. No sé si ven esos, cómo se les puede decir, esos arreglos florales que traen. Ellos son los mayordomos que están saliendo ya de la casa y aquí es donde se unen las dos. Tanto la hermandad como lo que es la mayordomía. Así que pues se ve muy padre, muy bonito. Así que vamos a darles un pequeño recorrido. Aquí ya se acaban de unir. Tanto la hermandad de la pequeña capilla con el mayordomo, se puede decir, con el más grande. Entonces ya se unieron los dos y pues vean, ahí traen al santo. Y aquí es donde se van a ir juntos a lo que es la iglesia. Y pues ya ahí posteriormente se vuelven a dividir para que pues cada quien siga su camino. Y aquí entra la otra banda. Así que vean, pues qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad son unas tradiciones muy pero muy padres. Y esto es parte de lo que vas a poder venir a disfrutar en este maravilloso lugar. Que es por ejemplo la fecha del 24 de junio festejando a San Juan Bautista aquí en San Juan. Igual Tepec si la cayó a Pago, Oaxaca. Y pues vean mis amigos, aquí ya llegaron a la iglesia. Aquí es donde pues se van a dividir ahora sí. Cada quien agarra su rumbo y vean, aquí está el castillo que más tarde se va a quemar. Pues vean. Así que de aquí nos vamos a ver cómo van a preparar los tacos. Y ya estamos aquí, vean el mega trompo al pastor que ya están preparando. Vean. Aquí andan en chinga, eh. ¿Eh? Andan en chinga. Claro viejo. Vean todos en chinga, alistando pues la carne, eh. Para empezar a servir aproximadamente para cuánta gente crees que alcance ese trompo. Para 300 personas. ¿Para 300? Así es, viejo. Dale, pues vean. Ahí están. Los dejamos que trabajen, eh. Así que, pues vamos a seguir divirtiéndonos. Nosotros ya venimos preparados. Aquí traemos el equipo, vamos a ver si vamos a tocar un ratito. Vamos a ver qué rollo. Miren, mi gente bonita. Vean cómo viene de gente hasta allá arriba, eh. Bastante, bastante gente, vean. Y todo el mundo bailando. Nosotros traemos... Vean. Sudando la gota gorda, eh. Vean. Este es el que nos vamos a chutar. Amigos, son casi las diez y media de la noche. Y vean, ya están los juegos pirotécnicos. De este lado están los toritos. Que, por supuesto, ahorita nosotros nos vamos a cargar uno. Y posteriormente les voy a presentar parte de lo que va a ser el castillo. Va a ser algo muy corto porque el video ya se alargó mucho. Así que, espero lo disfruten. Y le dejes tú un maravilloso like en este bonito video. ¡Va, mate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!